Mira, si tú habías visto esta imagen tan bonita, tan espectacular como un arco iris de colores, de verdad yo te voy a decir dónde es, sigue el vídeo de verdad, del principio al final, porque es impresionante. Esto obviamente queda en el sitio turístico Alto Jaén, así se llama, y que te ofrece, te ofrece muchas cosas espectaculares, como bungalows, piscinas, comida, de verdad, recreación, chévere, muy espectacular. Por eso mira acá, y mira, vamos viéndolo ahí, vamos a pasar nuevamente por acá, mira, por este arco iris, mira. Qué espectacular, mira. Me encanta, me gusta, muy bonito y muy hermoso. Ahí está, mira. Me voy hasta allá, y voy a ver todo lo que está ahí, mira. Y me doy la vuelta. Todo espectacular, mira. Mira. Muy chévere, muy espectacular. Ahora sí, ya estoy ahí, voy a ir a donde está, mira. Me voy hacia abajo. Ahí donde está, mira él. Todo lo que tiene que ver con la piscina y el puentecito y todas esas cosas por ahí. Hasta cancha, mira, deportiva tiene, mira. Bacán, espectacular. Vamos por ahí, por las instalaciones, para recorrerlo algo. No mides la película, vívela. Visita Perú. Viajeros, qué tal, de verdad. Qué tal, gente espectacular del Perú, hermoso, profundo de Tumba de Satagna. Y ustedes me van a preguntar, ¿dónde, Clay Alcor, estás ahora? ¿En qué lugar estás? Para que nos muestres, para poder ir. Claro, si se recorre a Tumba de Satagna. Pero acá es espectacular. Hoy estamos en un lugarcito del nororiente peruano. Esto queda en la provincia de Jaén, tierra de los grados pacamuros. Hoy te invito para que te quedes en este videíto tan bonito y espectacular. Así que no te despegues del principio al final para mostrarte el video espectacular que se llama El Lugar de Alto Jaén. De verdad que es un lugar campestre. Tiene búngalos, tiene piscinas, tiene para fotografía, tiene comida de todo. Así que viajero, te invito a que te quedes. Así que antes de eso te pido, te pido que te suscribas obviamente al canal de YouTube como Clay Alcor, a Perú para Vejeros y a Clay Alcor en Instagram. El canal de YouTube como Clay Alcor. Así que nos ayudas para viajar por todo el Perú y poder difundir los lugares más hermosos de historia, de leyenda, de cuento, de mito, de documental, de ecología y de todo. Así que viajero, esta vez te voy a decir cómo llegar a Alto Jaén y cómo llegar paso a paso de la Plaza Central de Jaén hasta aquí. Solamente puedes hacerlo así. Vienes de la Plaza Central de Jaén, tomas la ruta que viene hasta yendo a La Naranja, más o menos recorres un laxo de 7 minutos a 8 y ya estás acá. Llegas acá justamente, mira, ahí hay un letrero, ahí, mira. Ahí. Para la parte de allá se va hacia La Palma Central, hasta La Uyuri, hasta La Naranja. Pero acá, mira, hay un letrero, viajero, y agarras para allá. La carretera que viene en Jaén es ahí. Acá hay un letrero. Mira, hay un letrero y agarras por allá. Así que viajero, yo me he venido en mi moto Pulsar. Ahí nos vamos a encontrar, daleacito, en ese lugar tan bonito y tan hermoso. Nos vamos para allá. Así que viajero, nos encontramos allá, justo en la puerta donde está el arco de colores de Alto Jaén. ¿Qué tal, viajero? Mira, yo ya recorrí desde Jaén el panel donde te indico. Mira, y ya estoy acá, mira. Justamente ya llegué a este lugar tan espectacular de Alto Jaén. Mira, ahí está el sello, mira. Justamente acá, mira. Ese es el sello de Alto Jaén. Pero ¿sabes qué, viajero? Voy a comentarte que para estar acá en este sitio turístico de Alto Jaén, que te ofrece piscina, comida, búngalos, te ofrece todo, recreación. La entrada de lunes a domingo, la entrada a Visores. Así que puedes venir, puedes pasar espectacular. Lo que tiene cositas tan bonitas de fotografía como su arcoíde, colores. Vamos a ir a la parte interna, mira. Ya estamos acá, mira. Acá compras tu boletería, acá tu entrada. Acá te van a vender, mira. Y ahora, si yo ya compré mi entrada, me voy para la parte interna, mira. Ahí está. Justamente lo que me da la bienvenida es el arcoíris de colores. Mira, qué espectacular, de verdad. Me gusta, me encanta, mira. Ahí está el arcoíris de colores, mira. Qué espectacular. El arcoíris de colores es representativo de todo el Perú y el mundo. Pero especialmente acá en Alto Jaén lo han cogido como una imagen, una imagen muy bonita para que sea el símbolo, el ícono representativo de acá. Así que van pasando, mira. Voy a ir yéndome así, mira. Espectacular, todo bonito, mira. Y ahí me vengo nuevamente y me doy una vuelta, voy recorriendo. Wow, me gustó, me encantó, mira. Ahí está, mira. Ese es ese arcoíris, mira, que nos llena de alegría. Todo espectacular. Mira, ya estoy acá, mira, en esas instalaciones. Me voy para allá, mira. Esto es lo que me gusta, me encantaba para ir. Me voy rapidito porque me gustan las piscinas, el agua, las canchas deportivas. Y justamente voy a pasar por ahí, mira. Ahí, ahí, ahí. Primeramente, primeramente voy a ver por acá, mira. Ja, 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 ja. Ahí, ahí, mira, ¿ves? Como unas cascadas muy hermosas del agua, mira, espectacular. Todo chévere, mira. Y ahí está, dice, profundidad de la piscina, un metro, a casi dos metros de Honduras. Y acá está todo, ¿ves? Con todo para que te puedas bañar, mira, una cascada, allá, ves. Es decir, puedes estar en la fotografía de arriba del arcoíris, la cascada, puedes tomarte. Y puedes venirte también, nos vamos por allá, mira. Ahora sí. Todo es chévere. Nos vamos así. Así que, viajeros, tú me vas a preguntar nuevamente cómo llegar a este lugar turístico. ¿Cómo llegar? Facilísimo para llegar acá. Plaza de Lima, Jaén, Aeropuerto de Chumba. Plaza Central de Jaén. La ruta que viene para la naranja. Pero antes, minutos antes de llegar a la garita donde te están los ronderos, yendo a la naranja. Obviamente, ahí hay un panel grande que ya te lo mostré, para que tú lo veas. Mira, ahí se acabe. Todo espectacular, mira. Wow, mira, ahí está. El tipo de la selva, allá hay una cancha deportiva. Hay una piedra muy grande y ahí arriba está la gente, mira. Mira, la ampliación que tiene este local. Todo, todo. Mira, me gustan las cascadas también allá, ve. Mira, chévere. Ahora sí que me gustó. Me voy a ver esa casita más o menos al estilo de la selva. Y hay cantidad de fotografía para que tú puedas hacer, ¿verdad? Para, para que tú puedas, para que tú puedas hacer de fotografía, mira. Wow, me encanta por acá, ve. Todo muy hermoso. Muy espectacular, ve. Qué chévere. Y ahí dice la laguna y el cisne, mira. Qué espectacular la laguna y el cisne. Acá ya, si tú quieres, te vienes por acá a recorrer tipo la selva. Mira, ve. A sentirte muy bacán. Ahí, ve. Y espectacular, ve. Así que chévere, la puedes pasar muy bonito. Muy espectacular. Ahora sí, dejamos este, esta laguna y el cisne. Y nos vamos para acá. Nos vamos por ahí, mira. Hay un estadio, todo por ahí. Mira, ¿qué digo? Hay un, sí, claro, un complejo de grasa. Todo espectacular, mira. Muy hermoso, mira. Ahí está, ve. Mira, yo estoy justamente en la parte céntrica, donde hay un estadio. Mira, un estadio hacia abajo, atrás. Todo espectacular. Me doy la vuelta. Y aquí hay otro más pequeño, para niños y para gente adulta. Así que, me gusta, me está encantando. Yo le voy a dar 5 o 10 likes, porque me encanta. Acá están los servicios higiénicos. La verdad que es maravilloso. Así que, viajero, pero me quedo pendiente de mirar a esa hermosa y tremenda piedra. Me gusta. Dejame, voy a ver a la terraza. Y de ahí hago unas tomas para que lo sigan viendo, lo disfrutando de este lugar que se llama Alto Jaén. A solamente 10 minutos de la Plaza Central de Jaén. Espectacular. Y de ahí hago unas tomas para que lo sigan viendo, lo disfrutando de este lugar. Y de ahí hago unas tomas para que lo sigan viendo, lo disfrutando de este lugar. Para la parte de atrás, mira que ahí está lo hermoso que tiene. Ahí está el área de comida, mira. Vamos hacia allá. A conocer justamente el área de comidas. Y de ahí tiene una mirada panorámica para acá. Y tiene una mirada panorámica para acá. Y otra cosa más que todo eso, mira, está lleno de árboles y cocos y todo. Todo espectacular. La parte de allá, mira de todo. Y acá está la sección de cocina. Y también acá de restaurante. Y sala de eventos. Vamos acá. Mira, sala de eventos. Así que me encanta, me gustó, de verdad que está. Este local tiene una vista panorámica muy hermosa. La distribución, mira, de las mesas. Toda colorida. Y sobre todo, la imagen de fotografía. Yo me acerco un poco por acá. Y la verdad que me gusta. Mira, todo. Así que, así que viajero, ya sabes. De verdad yo me siento feliz, muy contento de haber venido a este lugar. De Alto Jaén. La atención es de lunes a domingo. El ingreso está a 10 soles. 10 minutos de la Plaza Central, ruta Jaén-La Naranja. Pero antes de llegar a La Garita, ya está acá. Así que, viajero servido. Servido de este lugar tan bonito y tan impresionante. Me voy por allá. Así que, viajero, ya vistes este lugar impresionante. Muy hermoso, muy espectacular. Te invito para que vengas una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Porque la vas a pasar muy bonito, muy espectacular. De verdad que yo me siento feliz, muy feliz. De haber venido a la tierra de los bravos pacamuros. A este lugar tan bonito y espectacular. Servido. Y antes de todo, suscríbete a la página de Perú para viajeros en Facebook. A Clay Alcor en Facebook. A Clay Alcor en Instagram. Y obviamente, de tumba satana, Latinoamérica. Suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor. Al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, suscríbete. Para ir a cualquier rincón de la patria. Y nos ayudes a llegar a través del canal de YouTube. Y nos ayudes a la patria. Y nos ayudes a la patria. Gracias.